Música Buenas noches y bienvenidos un día más a América Directo. Hoy amigos tenemos un programa muy especial donde vamos a repasar toda la información de toda Hispana América y sobre todo de lo que está pasando también en esas relaciones intensas entre Javier Milei y el Partido Socialista Obrero Español. Un Partido Socialista Obrero Español que está en pie de guerra después de la visita de Milei a España. Pero con nosotros tenemos al señor Luis Magán. Buenas noches Luis. Buenas noches Jesús Ángel y felicidades por el aumento con su edadísima de las audiencias en tu programa. Muchísimas gracias, un placer. Don Luis, la verdad que la primera pregunta. La jugada del otro día de la señora Ayuso, brutal, ¿no? Traiendo a Milei, saca del tablero a Abascal, saca del tablero a Pedro Sánchez y saca del tablero al propio Fijo. Sí, 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 fue muy inteligente. Bueno, hay que tener en cuenta que la señora Ayuso tiene que jugar su partido y su partido fundamentalmente seguir obteniendo, mejor dicho, la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Tiene tres años por delante, tiene un gobierno cómodo, pero ella tiene que representar el papel de la línea más dura, más a la derecha del Partido Popular. El centrismo se lo deja fijo, que es el que tiene que gobernar, es el que tiene que gobernar a nivel estatal y es el que tiene que mandar un mensaje para absorber todos los votos de ese espacio que define quién tiene que gobernar este país, que es el centro. Yo creo que hizo una jugada fantástica, dio una imagen también de estadista, porque recibía en realidad, recibía a un presidente de un gobierno, de un gobierno hermano, al jefe del Estado, exactamente. Al jefe del Estado, perdón, al jefe del Estado de un gobierno, de un gobierno que no, que nos tenemos que acordar, señores telespectadores, que es la tercera potencia económica, a pesar de que está en un país, está en una situación complicadísima, es la tercera economía de Iberoamérica, de Latinoamérica, después, si no me equivoco, de México y de Brasil, o de Brasil y México. O sea, es importante, hizo una gran jugada política. Pues vamos a continuar, amigos, porque dice la siguiente noticia, que Alemania deja en ridículo al PSOE y a Pedro Sánchez recibiendo al más alto nivel a Javier Milei. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón desde el cono sur. Azabache, la verdad que aquí el ridículo que está haciendo el PSOE, la verdad que no tiene límites. Incluso hubo un diputado autonómico de la Comunidad de Madrid que dijo que a Milei no lo iba a recibir el canciller de Alemania. Lo que no se dan cuenta el PSOE y el gobierno de España es que los únicos que hacen el ridículo son ellos, porque a Milei le reciben en todos lados, todo el mundo quiere hacerse fotos con Milei y además le aplauden cuando va por la calle. Oye, ¿sabes que aquí Televisión Española, cuando Milei sale a la puerta del sol, todo el mundo le estaba aplaudiendo, coreando, gritando libertad, manipuló esas imágenes y salían como que si le silbara a la gente? Hasta ese punto llega la manipulación de Sánchez y de su gobierno. Así es, de Sánchez y de todos los gobiernos socialistas utilizan el engaño, la manipulación de imágenes, las falsas narrativas, el montaje de operetas. No sé si se entiende allá en España operetas, pero son operaciones comunicacionales para destruir la imagen de lo que ellos consideran el enemigo. Y realmente hoy el enemigo del socialismo del siglo XXI y todos sus aliados es Milei. De hecho, acaba de salir una noticia donde Lula le exige también a Milei que pida disculpas por hablar del socialismo y hablar de otros gobiernos. Pero ellos sí se pueden meter en los procesos en otros gobiernos. Hablo de Pedro Sánchez, ¿cuánta campaña no hizo contra Milei el mismo Lula da Silva que pagó millones de dólares? Y esto está probadísimo para una campaña del miedo. Ellos se manejan de esa forma de destruir la imagen. Aquí viste que eso se le llama falacia dominant, cuando esta gente ataca personalmente al enemigo para tratar de destruir su imagen. Pero Milei es una persona de verdad con una moral alta, con una capacidad impresionante y un conocimiento maravilloso. Lo que está haciendo aquí en Argentina, que estamos pasando todavía el mal trago, es fascinante. Yo hice un análisis un poquito de lo que pasó en Alemania y Milei es recibido por altos funcionarios alemanes destacando el respeto hacia sus políticas. Contrasta las críticas a las políticas de Pedro Sánchez. Después, Alemania prefiere líderes con políticas de libre mercado y subrayo sobre modelos socialistas como el de Sánchez. Refuerza la percepción de que el socialismo no es viable en economías avanzadas. Y número tres, el impulso a las políticas libertarias. La acogida en Alemania refuerza la posición internacional de Milei y sus políticas de libre mercado. Promueve a Argentina como un país en transición hacia la prosperidad económica. Yo creo que esto es un claro ejemplo de la revolución libertaria a nivel global que está llevando adelante Milei. Vamos a continuar porque, lógicamente, la presencia de Milei en España tiene un nombre propio. Es la de Isabel Díaz Ayuso, que fue el que trajo a Milei y le dio esa famosa medalla. Dice la noticia que así explicó Ayuso a Feijó. ¿Por qué recibió a Milei? Dice, solo busco quitar bazas a vos. Vemos como Ayuso, es verdad que, digamos, tiene más relación con Milei que el propio vos, porque Ayuso es más liberal que vos, que es un partido más conservador, ¿no? Pero dio un golpe de mano, no solo contra Abascal, sino también contra su propio presidente, el señor Fijo, y también, lógicamente, a Sánchez, que ella se presentó como la presidente del gobierno de España al recibir a un jefe de Estado. Así es, así es. De hecho, yo titularía esto, todos se quieren tomar la foto con Milei, como bien lo decías al principio del programa. Es impresionante y qué rico el análisis político, porque fíjate que cada vez que Sánchez arremete contra Milei, es como que se le devuelve un boomerang cada vez más grande de triples y cuádruples golpes, ¿no? Pero Ayuso recibe a Milei para reducir el apoyo de Vox, y eso es lo que se lee internacionalmente a través de los medios de comunicación, mostrando su relevancia en la política española. Y sin duda Milei se convierte en una figura clave en la estrategia de la política en España. Aquí hay un manejo de imagen que le conviene. Quien tenga Milei tiene en este momento toda la atención, ¿no? Después la influencia ideológica, las ideas libertarias de Milei están ganando tracción, incluso dentro del Partido Popular, y refleja un cambio en la dinámica política española hacia las propuestas del libre mercado. Y otro punto importante, y no menor, es el desafío al status quo. Milei desafía el status quo en Europa, presentando una alternativa atractiva a los partidos tradicionales de derecha. Todo esto está sucediendo en simultáneo y es muy rico analizarlo. Y bueno, una buena noticia para Argentina y para Milei, que dice, otro éxito de Milei, Argentina logra por primera vez en más de 20 años su primera semana de inflación de alimentos al 0%. Esto sí que ya es muy buena noticia, esto sí que lo van a sentir todos los argentinos en su bolsillo, que hay una semana sin subidas de precios. Increíblemente, y te digo increíblemente porque esto no pasaba hace 30 años, como escuchan, hace 30 años esto no pasaba, el control de la inflación, la inflación de los alimentos al 0% en una semana, es un hito bajo el liderazgo de Milei. Contrasta con los altos niveles de inflación de las políticas socialistas previas del kirchnerismo chavista, que como bien recuerdan, ya tiene 16 años más 4 de Macri, digamos 20 años, porque lo de Macri fue un intento, pero había mucho socialismo en el medio. Después, los beneficios directos para los ciudadanos. La estabilización de precios beneficia directamente a la clase media y baja, demuestra que las políticas de Milei están orientadas a mejorar la calidad de vida. Y por supuesto, la credibilidad económica. Este logro proporciona mayor credibilidad, legitimidad a Milei en el ámbito económico, y muestra que las políticas de libre mercado pueden tener resultados tangibles y positivos. Y yo quiero, de manera de conclusión, el éxito de Javier Milei en Alemania, en España, y la gestión de la inflación en Argentina, destaca la efectividad y el atractivo de las políticas libertarias, y subrayo de las políticas libertarias, no socialistas. Estos logros contrastan fuertemente con las políticas que llevan adelante el socialismo del siglo XXI, con su socialismo nefasto, y demuestra que el enfoque de Milei puede proporcionar estabilidad y prosperidad económica a cualquier país que las adopte. Y paso a paso, y día a día, Milei lo está demostrando, a pesar de tener en contra la política dentro del país en Argentina. Pues Azamache, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en América Directo, y recibe como siempre un fuerte abrazo, y como siempre también, nos gustaría que te despidieras con ese grito de guerra tan especial que solo tú sabes hacer. Claro que sí, un abrazo de corazón a corazón. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no es nada, no hay nada, absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, a la orden, los abrazo con el corazón, y ¡viva la libertad, carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad! Azamache, un fuerte abrazo. ¡Chao! ¡Chao! Señor, don Luis Magán, viene aquí un terrorista que se llama Petro, le dan la medalla de Isabel la Católica, la más con declaración, se presenta en el Parlamento Español, todos aplaudiendo como focas, y ahí no pasa nada. O sea, un terrorista, confeso, que llega aquí, que insulta a España, ese sí que insulta a España delante de la cara de Pedro Sánchez, y todo, todo el gobierno aplaudiendo como focas. Llega Miley, que venía que recibir un premio del Instituto Juan Mariana, y en ese acto también le dan una medalla a la señora Ayuso. Y se echa todo el gobierno del PSOE como hienas. Bueno, pero ¿por qué? Y además prohíben al rey recibir a Miley, porque claro, Miley, su homólogo sería su majestad el rey, no Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sería el primer ministro. Exacto. Sí, pero tenemos que darnos cuenta que Petro no es una amenaza para el gobierno socialista, y Miley lo es para la política española y el gobierno socialista. Miley está de moda. Miley está de moda, y Miley, que está haciendo más política nacional en sus viajes internacionales, que cuando está allí se ha puesto súper de moda y todo el mundo se quiere fotografiar. Es decir, el señor Scholz, que quiero recordar, no es el segundo partido, como en el caso de Sánchez aquí en España, el segundo partido, sino es el tercer partido después de las elecciones europeas, ha bajado al tercer puesto con un 13,9% de los votos en Alemania, y es el partido socialista, es el que gobierna junto con su coalición con los verdes. Miley está de moda, Miley puede ser un peligro en la medida de que arrastre a acercarnos a políticas anarcoliberales como las que lleva este hombre en Europa o en concreto en España, pero por eso todos los medios de comunicación y sobre todo el aparato del partido sanchista y del gobierno se mete con Miley. Tenemos que recordar que él recogió un cadáver, recogió un país que era un zombi, que estaba en coma total, estaba en coma inducido, que no tenía ninguna posibilidad con unos tasas de pobreza formidables y que sus políticas tremendamente duras para la población argentina están dando los primeros pasos, pero son primeros pasos muy leves, lógicamente lo que tú has anunciado como un gran éxito, que lo es la primera semana sin inflación después de 30 años, contrasta con que el PIB de la Argentina en el primer trimestre de este año, o sea del año 2024, ha caído un 5,1, un 5,1 y el último trimestre un 1,3 me parece. O sea que es como si tuviera una enfermedad un país que estaba al borde de convertirse en un estado fallido y tiene que ir recuperando el pulso y el pulso se recupera poco a poco, no va a empezar a saltar de la cama y a por esa... Yo pienso cuando Yolanda Díaz dice que es que Miley está haciendo que Argentina sea cada día más pobre. Bueno ya lo era, cuando cogió, cogió... Claro, o sea, cogió directamente un cadáver, o sea, con un hilo de vida que habían creado toda esa hambruna, esa pobreza la habían creado los comunistas amigos de Yolanda Díaz. Pero qué cara tienen al cambiar las tornas y que lo que ellos han hecho en 20 años, que es arruinar un país, que él en seis meses lo arregle. Exacto, y además hay que darle un plazo y hay que pensar en que detrás de Miley hay miles y miles de ciudadanos. Quiero recordar a nuestros oyentes, aquellos que no conozcan claramente a Argentina, que Argentina es un país muy rico que tiene una población cercana a la española y que tienen 2,8 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es seis veces, más de seis veces España, con un PIB que supone la mitad, un poco menos de la mitad de lo que tenemos en estos momentos en este país. Son unos 640.000 millones de dólares anuales y tienen, o sea, Miley representa la esperanza para el pueblo argentino. Quieran los kirchneristas, los peronistas, los izquierdistas o el señor Pablo Iglesias o no, representa la ilusión y la esperanza de miles de jóvenes que por primera vez hace mucho tiempo no tienen la expectativa, o sea, la expectativa prioritaria de salir de su país para tener futuro. Entonces, esperemos a ver las consecuencias y ojalá triunfen las políticas económicas del señor Milley. Vamos a continuar y ahora nos vamos de Argentina directamente a Venezuela. Y atención a esta noticia que, bueno, las elecciones, las elecciones fake que prepara Maduro, pues lógicamente están basadas en un pucherazo general que va a dar. Pero además, los generales se ponen de su lado. Dice la noticia, generales chavistas entran en campaña a favor de Maduro. Efectivamente. ¿Y saben ustedes por qué los generales chavistas tienen que entrar en campaña a favor de Maduro? Porque el sistema electoral venezolano, digamos, los encargados de esa seguridad del sistema electoral es el ejército que está en manos de Maduro, del chavismo y del crimen transnacional que es lo que representan. Bueno, y que eso debe ser el sector más corrupto del régimen de Maduro, donde serán probablemente los militares, con un personaje que es el ministro de Defensa, que si no me acuerdo mal se llama, tiene un nombre muy peculiar, que se llama Vladimir, a ver cómo lo tengo por aquí apuntado, ahora me saldrá. Es el ministro de Defensa y yo creo que ese mensaje, la salida de esa declaración pública de los militares denota desde el punto de vista de las cosas. El temor a que realmente nos sorprendan al mundo entero y de pronto la oposición, esa oposición venezolana enloquecida gane las elecciones o les deje a los chavistas y al régimen de Maduro muy tocado con una victoria muy escasa por una parte y por otra parte un mensaje de terror, es decir, un mensaje de oiga, tengan cuidado porque detrás del señor Maduro estamos nosotros los militares y en un momento determinado podemos cortocircuitar las elecciones del 28 de julio. Y una cosa, el 28 de julio van a votar los millones, o sea, mejor dicho, no van a votar 7.700.000 venezolanos que están fuera de Venezuela, que no les permiten votar, que han organizado la administración de Maduro un sistema por el cual solo van a poder votar menos de 70.000. De esos 7.700.000 que hay fuera, menos de 70.000 van a poder votar. Que es en realidad ya de entrada unas elecciones amañadas y luego estamos permanentemente, están provocando continuamente. Esta última semana, en los últimos tres días, han detenido a 40 activistas de la oposición. Van cerrando el otro día una anécdota que es una anécdota de lo ridículo que resulta pero de lo terrible que resulta para los venezolanos. El otro día, en la campaña electoral, Corina y su equipo de campaña pararon un restaurante en el interior de Venezuela a desayunar y el restaurante a los dos días lo cerró el gobierno venezolano, el señor Maduro. O sea, son cosas absolutamente increíbles, pero vivirlas allí, vivirlas son terribles. Y permíteme para la audiencia española, no la internacional. Este sábado, en Madrid, en el Teatro Monumental, hay un maravilloso concierto por la libertad de expresión y en apoyo a las elecciones del 28 de julio y en apoyo a la oposición. Y en apoyo, va a haber testimonios de opositores jóvenes, muy jóvenes, que estuvieron detenidos en el gran edificio ese que tenemos en Caracas, que es el edificio de las torturas, que nos van a contar sus padecimientos por salir a defender la libertad. Pues amigos, atención, que desgraciadamente estas noticias que estamos dando, pues lo llevamos diciendo, o sea, los comunistas y un dictador nunca van a convocar elecciones si no saben que la van a ganar. Y el descaro de esta gente llega hasta tal nivel que mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, si invierte los papeles, ahora Maduro acusa a la oposición de planear un apagón para las elecciones. O sea, un tipo que es un dictador, que tiene controlado el sistema de elecciones, precisamente porque utiliza las ESMADMATIS, que por cierto, el otro día el señor Guillermo Salas ha hecho un libro y ha detectado dónde está el fraude de las ESMADMATIS y el fraude de las elecciones en Venezuela, pues seguramente que lo que hagan, a las 4 de la noche, acuérdense, 4 de la noche, si Maduro no gana las elecciones, que no las va a ganar, habrá un apagón y cambiarán el resultado. Y saldrá el sátrapa de Maduro, pues diciendo que la libertad y el pueblo lo ha votado, cuando verdaderamente no lo ha votado la gente y ha hecho un auténtico pucherazo, que ya lo han hecho en varias ocasiones. Y bueno, también hubo el caso donde hicieron un pucherazo y perdieron, que fue cuando pierde la Asamblea Nacional, pero le dio lo mismo, montó otra parte y ya está. A lo mismo, sí, da absolutamente lo mismo. Y más con el apoyo de los militares. Como digo, el ministro de Defensa se llama Vladimir Padrino López, que tiene nombre de chiste comunista. Estos dijeron públicamente, los militares y apoyando a Maduro, que defenderán, pero fíjense por favor, los términos que utilizan, que a mí me suenan mucho, incluso a miembros de este gobierno, del gobierno nuestro, del gobierno Sánchez. Dijo el ministro, Vladimir Padrino, Defenderemos la democracia participativa y protogénica, y no la neoliberal que ha intentado imponernos, que nos intentan imponer desde el norte. Se supone que es desde Estados Unidos y tal. Es un peligro. Es decir, ellos firmaron unos acuerdos con la oposición bajo el amparo de las organizaciones internacionales para que estas elecciones fueran limpias y, de entrada, no permiten observadores internacionales. El 28 de julio no va a haber observadores internacionales porque el gobierno de Maduro lo está impidiendo, como está metiendo en la prisión y en las cárceles a jóvenes y menos jóvenes que están defendiendo y haciendo campaña por la oposición. Y, desafortunadamente, ojalá nos equivoquemos, ojalá podamos dar la gran noticia de que ha ganado la oposición, ha ganado la libertad, han derrotado, incluso con todas las artimañas que están llevando adelante el chavismo y los bolivarianos, y han liberado a Cuba de ese estigma, pero yo, ojalá me equivoque, soy bastante pesimista. Porque es lo que tú dices, quiero decir, que llegará a las 4 de la mañana, apagará las luces, dirán que ha sido la oposición, entrarán los militares con este tipo a la cabeza, el Vladimir Padrino, que será un corrupto, como la mayor parte de los generales de allí, e intentarán cambiar el resultado real. Pues, efectivamente. Vamos a continuar, vamos a continuar. No sé si ya los compañeros tienen con el conseñor Berrueto, ya lo tienen conectado. Bueno, pero vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice Claudia Seidbaum, y hazlo, ¿en qué se diferencian y en qué se parecen el presidente de México y su heredera? Señor Magán, ¿en qué se diferencia y en qué se parece el actual presidente de México y el anterior, el señor Aldo? Bueno, Claudia es mucho más atractiva, que permítanme este juego, es mucho más atractiva, es una mujer científica, pero lleva 20 años bajo la sombra de Aldo, lleva 20 años colaborando con él. Ella es judía, ella está casada con un ejecutivo de banca que trabajó… Ella, por lo que puedo ver, no es de origen azteca. No, 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 exacto, debe de pedir perdón por eso, quizás. Pero ella está casada con un tipo que trabajó para el Banco de Santander aquí durante unos años, pero tiene el mismo mensaje. Y el peligro que tiene Claudia con respecto a Anlo es, primero, la experiencia de los 6 años de mandato de Anlo, por otra parte, el resultado electoral. O sea, el resultado electoral ha sido abrumador, o sea, que ha aplastado a la oposición. Es decir, la diferencia, no sé si son 30 puntos de diferencia, es una barbaridad. O sea, pueden hacer lo que quieren, pueden hacer, incluso, pueden llegar a tener la intención, perdón, la decisión, o intentarlo por lo menos, que tuvo Boric en la primera parte de su mandato en Chile. Exactamente, hacer un periodo constituyente y cambiar la constitución al antojo de los postulados más izquierdistas. Y luego viven una situación que, económicamente, a pesar del narcotráfico y a pesar de que todas las informaciones que nos llegan de allí, la gente de a pie nos está diciendo que cada vez es más evidente que el país se está convirtiendo en un narcoestado, desafortunadamente, la desglobalización de los últimos años, a raíz de la pandemia, ha hecho que México se convierta en el primer proveedor de Estados Unidos. Y eso son miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares, muchísimos trabajos y muy cercanos a la frontera con Estados Unidos. Y luego, por último, tiene una herramienta de presión con el norte, con su vecino del norte, que es la frontera del sur. Es decir, ellos, o sea, pasan miles de personas que vienen de Centroamérica, de América del Sur, incluso de Cuba. Está habiendo viajes que salen de Cuba y de países del Caribe a Nicaragua y desde Nicaragua empiezan el recorrido hasta la frontera con Estados Unidos. Entonces, quiero decir, es muy interesante, muy emocionante, pero desafortunadamente yo creo que vamos a tener un sostenio muy malo para la libertad. Y esperemos, perdón, y por último, y esperemos que no sea tan malo como el que es de Anlo para las mujeres y para la violencia y para el periodismo. Es decir, en el periodo de Anlo han asesinado a más periodistas que en todos los anteriores presidentes mexicanos. Y la violencia se ha desatado en cifras que ellos intentan manejar, como en este país, a los medios de comunicación, a través de las prebendas que hacen las administraciones, pero son cifras espantosas. Pues tenemos al otro lado de Sky, al señor Berrueto. Buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Hola? Parece que no lo tenemos. Buenas noches, ¿nos escucha? Señor Berrueto. Parece que no lo tenemos. Cuando lo tengan me lo vuelven a pasar. Vamos a seguir, luego conectaremos con él. Dice, Perú deja de considerar la transexualidad y el travestismo como trastorno mentales. Señor Magán, ¿qué opina usted de esta noticia? Bueno, son los tiempos. Es decir, las minorías se afianzan, afianzan sus libertades y conquistan terreno. Conquistan el terreno del respeto, que yo creo que en este país, en España, lo ha habido. Porque ha habido una tradición muy de broma y esas cosas, pero con los movimientos gays y los movimientos trans, el comienzo de la transición y tal, no había esos procesos homofóbicos que dicen ellos sentir. Bueno, yo no lo sé, porque vivía, es decir, yo he tenido amigos desde la facultad que eran tremendamente gays y no tenían, bueno, que no padecían, digamos, un poco persecuciones que supuestamente ha habido. Yo creo que los movimientos de las minorías en todos los países se están, digamos, ganando sus espacios naturales. Lo que no podemos, yo creo, yo desde mi punto de vista, no podemos permitir, es que esas minorías impongan criterios a las mayorías. Es decir, yo soy absolutamente respetuoso con los gays, con los transsexuales, con los movimientos de mujeres lesbianas y esas cosas y tal, pero yo lo que no quiero y lo que no creo que debe de ser es que ellas impongan sus valores morales y culturales a la mayoría de la sociedad. Porque ellos representan, estadísticamente, no es que lo diga yo, estadísticamente representan menos de un 10% de la sociedad, incluso menos. Incluso ahora da la sensación, porque en las sociedades que más grita parece ser quien más está presente, pero no es así. Es decir, representan un 8%, un 7%, un 10% y esas cosas. Y el otro 90% son, digamos, personas heterosexuales, que tienen sus gustos tradicionales, etcétera, etcétera, y que quieren vivir con la misma, o mejor dicho, con la libertad que han vivido siempre y que no tengan que imponerles a sus hijos en los estudios, en las escuelas de formación, determinadas aptitudes que, bueno, que son por lo menos sorprendentes. Pues ya tenemos con nosotros al señor Berrueto. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Desde acá, pues buenas tardes. ¿Dónde está usted exactamente ahora? ¿En la capital? En la ciudad de Mérida. Ah, en Mérida. A unos mil kilómetros de la ciudad de México. Bueno, Mérida es en el sur. Así es. Bueno, es el sureste. Sí, 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 sí. Señor Berrueto, ¿en qué se diferencia la actual presidenta electa de México de Adlo? ¿Cuáles son las diferencias que podemos marcar entre uno y otro? Bueno, a ver, hay diferencias personales y hay diferencias de situación, digamos, política de cada quien. ¿A qué me refiero? Primero, en lo personal, Andrés Manuel es un político hecho en la calle, mientras que Claudia Sheinbaum es una política hecha fundamentalmente en la academia, en la oficina. Ahora, estamos hablando, si se quiere decir de alguna manera, la transición de una presidencia militante a una presidencia profesional, a una presidencia técnica. Ahora, ¿cuál es la diferencia desde mi punto de vista fundamental? Es que tenemos un presidente que concluye y que prácticamente está luchando por su legado a su manera de ver. Y por otro lado, una presidenta que inicia, que lo que quiere es tener las cosas más o menos en orden para poder, por un lado, gobernar y, por otro lado, mantener el consenso que la llevó al triunfo. Estas dos posiciones están encontradas porque el presidente López Obrador pretende hacer grandes cambios a última hora que desestabilizan de una u otra forma, tanto en materia económica como en materia política, esta estabilidad de la cual el mismo López Obrador ha disfrutado. Respecto, una cosa que tienen clara es tomar el control de los jueces. De hecho, hablan de jueces populares. ¿Cómo está la situación después de esa gran victoria donde le da el control de las cámaras y también de la presidencia de la República? Bueno, a ver, en un principio la presidenta o quien va a ser presidenta, Claudia Sheinbaum, que tomará protesta el 1 de octubre, lo que decía es que hay que estudiarlo, hay que escuchar y hay que tomar una decisión responsable. Esa fue su primera reacción. La reacción del presidente López Obrador dijo, de ninguna forma. En septiembre, cuando se integra una nueva legislatura y le permite aprobar reformas constitucionales y López Obrador todavía está a cuatro semanas de concluir su mandato, él dijo, en septiembre tiene que aprobarse esta reforma. Es una pésima reforma elegir jueces o juzgadores, incluyendo los integrantes de la Corte, por voto popular, acaba con la independencia judicial. Somete a todo el aparato de justicia a quien puede ganar elecciones. Quien puede ganar elecciones es el partido en el gobierno. Lo cierto es que aquí se tiene que diferenciar y creo que va a ser inevitable que así suceda. Una cosa es aprobar la ley y otra cosa es implementarla, porque no se puede borrar un poder público de un día para otro. De ocurrir la elección sería en un año. Y es, como está previsto, una elección donde se modifica todo, casi dos mil juzgadores, incluyendo a la Corte. La decisión es muy mala en sus propios términos, pero si la implementación se precipita, quiere decir que México no tendría sistema de justicia por un buen tiempo. Esto ha aterrado a los inversionistas, muchos de ellos creen que esa decisión tan irracional no va a transitar y por eso los mercados financieros más o menos se han tranquilizado. Sin embargo, si insiste López Obrador, como creo yo que va a ser el caso de que la reforma se apruebe en septiembre, creo que puede ser uno de los factores que, por un lado, desestabilice a la economía y, por otro lado, inicie un activismo político fuera de las instituciones a manera de rechazar este asalto a la democracia. Una última pregunta. ¿Qué grado de calidad democrática le pondría ahora mismo a usted en México, del 1 al 10? El 1 es malo y el 10 se oye magnífico. Yo lo pondría en 5 y, más aún, de prosperar las reformas que está proponiendo el señor López Obrador, México estaría muy cercano a lo que es un régimen político como el de Venezuela. Sin jueces independientes, sin un Congreso plural y sin elecciones libres y justas. ¿Estaríamos en un 0 o en un 1? Pues, don Federico Berrueto, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo y pásale usted muy bien en Mérida. Muchísimas gracias. A usted. Y, amigos, nos vamos a ir unos instantes a publicidad. Nos vamos, pero no se vayan, porque vamos a hablar del plan de paz de Donald Trump para Ucrania, que ha levantado muchísimas, muchísimas ampollas. Para ello, vamos a estar hablando con nuestro querido Hugo Hacha, desde Bolivia, nada más y nada menos, desde La Paz. Unos minutos y volvemos. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias, que si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Ya hemos vuelto de publicidad aquí en América Directo y vamos a continuar. Y vamos a continuar con esta noticia que habla el plan de paz de los asesores de Trump para Ucrania. Cortar la ayuda militar si no acepta un diálogo con Rusia. Atención, dice el expresidente de Estados Unidos, el señor Trump, tiene sobre su mesa un plan para poner fin a la guerra de Ucrania. Dos de sus asesores de seguridad, antiguos miembros del Consejo de Seguridad Nacional, durante su administración proponen retirar la ayuda militar a Kiev si el gobierno ucraniano no inicia conversaciones de paz con Moscú. La agencia Reuters informó en exclusiva que el teniente general retirado Keith Kellogg y Frey Craig proponen establecer un alto fuego e iniciar las conversaciones en base a las líneas del frente establecidas en el momento. El asesor de Trump sostiene que Kiev no tendría que ceder territorio formalmente, pero considera que las Fuerzas Armadas de Ucrania no tendrán la capacidad de retomar todo el territorio ocupado por los rusos a corto plazo. Pues ahí tenemos, amigos, el plan del señor Trump es parar automáticamente la guerra en Ucrania y que se pongan a negociar. Señor Magán, ¿qué opina usted de este plan del señor Trump? Pues muy delicado, muy delicado. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Después de desafortunadamente de la operación de Hamas, que está detrás de ella los iraníes, del 7 de octubre en Israel, Ucrania ha desaparecido de los medios de comunicación. Es decir, la guerra de Ucrania ha pasado a una especie de lugar que no lo siguen ni le interesa a nadie, salvo cuando de pronto, desafortunadamente, hay un bombardeo especialmente duro por parte de las tropas rusas y tal. Yo creo que, a pesar de la presencia internacional de Zelensky, con el encuentro de Suiza recientemente con más de 100 países, para intentar un proceso de paz en donde no asistieron ni China ni Rusia, que son los, fundamentalmente, el China avala un poco a Rusia y tal, la situación en el frente no nos podemos imaginar lo terrible que debe ser. Yo recientemente, esta semana pasada, vino un amigo mío ruso, que salió camino de La Habana para allá, y me contaba situaciones que están viviendo el pueblo ruso de un grupo generacional, que son los que van al frente, que probablemente desaparezca, porque hay miles de muertos que no nos damos cuenta. Yo creo que Trump tiene que serenarse, tiene muchas posibilidades de ganar, sin duda alguna, las elecciones, pero tiene que serenarse para interpretar el enfrentamiento, la agresión de Rusia a Ucrania, no solamente desde un punto de vista de los intereses estadounidenses, sino de los intereses europeos y, en definitiva, de los intereses geopolíticos a nivel mundial. ¿No cree usted que Estados Unidos ha utilizado a Ucrania para hacer un enfrentamiento, una especie de guerra fría, y en ese enfrentamiento Ucrania se está llevando la peor parte en todos los sentidos? Bueno, la guerra fría, más que guerra fría, sería guerra calentísima, calentísima. Sí, pero que Obama ha dicho, toma, peleate, el señor, de hecho, según las informaciones que llegan, cuando Putin entra, había un acuerdo ya entre Ucrania y Rusia, y tanto el primer ministro del Reino Unido como el presidente de Estados Unidos, dicen que no, que se rompa ese acuerdo, que van a ir al enfrentamiento, pero claro, eso supone, ese enfrentamiento con un gigante como Rusia, supone que Ucrania está desapareciendo del mapa. Bueno, desapareciendo no tanto, está aguantando, creíamos que iba a aguantar menos, yo pensaba que realmente, como la mayor parte de los ciudadanos europeos, que iba a ser un paseo militar, y no lo es tanto, entre otras cosas, porque el ejército ruso debía ser un desastre, que se había quedado en los años 90 o cosas así. Yo creo que es un tema muy delicado, es decir, ahí evidentemente la justificación que da Putin, y Putin es un enemigo de nuestras libertades, eso lo tenemos que tener muy claro, Jesús Ángel, es un enemigo de nuestras libertades. Este individuo, el señor Putin, intentó desestabilizar Europa a través del intento de independencia de Cataluña, y eso está verificado, eso está analizado y justificado y contrastado, quiere decir que tenemos que tener en cuenta que desafortunadamente tuvo una oportunidad, tanto Rusia como Europa, para hacer un encuentro en la época, posterior a Gorbachev, posteriormente a Gorbachev, lo que pasa es que Gorbachev no le dio tiempo y tampoco era un tipo demasiado querido por los rusos, pero hubo un tiempo que podíamos haber acogido a Rusia, Rusia es muy especial, Rusia es un país tremendamente especial, es gigantesco, hay muchas sensibilidades, son 130 millones, si no me equivoco, 130 millones de habitantes, y tienen ese sentido del imperio ruso que siempre han tenido, a mí me parece que es muy delicado el frente de Ucrania para Europa, es un frente de mantener realmente las libertades, ahora, es una guerra que tiene que llegar un momento en que tiene que haber una negociación. O sea, está de acuerdo con Trump, que negocie, lógicamente. Exacto, que negocie, pero no retirándole el apoyo militar, que es, o sea, Zelensky y el pueblo ucraniano ha aguantado el envite de los rusos porque hemos estado Europa y sobre todo los norteamericanos soltando pasta y armamento tremendamente. Es un tema muy delicado que veremos en los próximos meses, con las elecciones en los Estados Unidos, qué es lo que ocurre. Ah, perdón, y una cosa, tenemos que tener en cuenta que la ayuda militar americana estuvo durante muchísimos meses embargada en el Senado y en los Estados Unidos a consecuencia del Partido Republicano, que luego hubo uno tal y la permitieron, pero quiero decir que esa polémica que aduce Trump la vienen padeciendo en la política americana desde hace tiempo. Tenemos al otro lado de Sky a Don Hugo Hacha. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús, un gran saludo. Está en La Paz, nada más y nada menos. En Asunción, querido amigo, de la Comisión de la Organización de Estados Americanos. Pues, Don Hugo, ¿qué opina usted del plan de paz de los asesores de Trump para Ucrania? Cortar la ayuda militar a Kiev y si Kiev no acepta un diálogo con Rusia. Bueno, yo iría por partes, ¿no es cierto? Creo que el problema de este tipo de declaraciones es que se presta a las traducciones y las traducciones casi siempre reflejan las opiniones de aquellos que las realizan. Lo cierto es, y creo que usted está al tanto, desde que hasta la semana anterior yo estuve en Odessa, Ucrania, y tuve la oportunidad de visitar las líneas del frente en Gersón. Lo primero que hay que decir es que el pueblo ucraniano tiene una amplia facultad de decidir qué quiere y qué no quiere hacer y ha demostrado una voluntad de resistencia enorme. Lo segundo, una gran parte de la producción ucraniana se está volcando a un esfuerzo de guerra constante que ha logrado autonomía en muchos aspectos. Tercero, buena parte de esta ecuación no pasa solamente por los Estados Unidos, pasa por una Europa que tiene que darse cuenta de que Ucrania hoy día contiene al oso ruso y de que en buena medida debe comprender de que las ambiciones de Putin no terminan en las planicies ucranianas. Tienen que ver con el flanco norte, tienen que ver con los países del Báltico, tienen que ver con Finlandia, y en ese sentido también eso tiene un peso muy grande en lo que se deba definir. Finalmente en Estados Unidos, el señor Trump le está hablando a su base, pero el señor Trump presidente es otro cantar. Primer aspecto, querido Jesús, de los 61 billones de dólares de ayuda liberada, que no toda es para Ucrania, esto también es pasto de la campaña, buena parte fue soporte para Israel y algunos programas que eran de interés de la administración del señor Biden. Pero buena parte de este dinero no está yendo en divisa, en moneda, hacia los ucranianos. Está yendo a pagar en buena medida la producción de equipos, de bienes y de armamento que produce la industria americana. Y el señor Trump es muchas cosas, pero mal negociante no es. Y en el trade-off esto le ha permitido demostrar que tenía razón en un aspecto fundamental. La OTAN había descuidado de manera absoluta el cumplimiento de la inversión contemplada en el tratado para el sostenimiento de sus capacidades militares. Y creo que en todo esto habrá hoy quien se quiera aferrar a ello para decir que Trump de alguna forma le hace el juego a Putin. Yo no sería tan ligero y vuelvo a repetir, una cosa es Donald Trump candidato en el sendero de la campaña y otra será Donald Trump, si el electorado norteamericano así lo define, presidente. En definitiva, lo que tratas de decir que no va a ser tan fácil solucionar la Ucrania como lo plantea Trump. Bueno, lo que yo puedo decirle por haber estado en el terreno, porque usted sabe que yo tengo una situación docente y de investigación en el área de defensa, la ecuación de seguridad para los Estados Unidos no se restringe o se limita a lo político. Si usted ve lo que dice, por ejemplo, el general Dempsey o por lo que ha habido últimamente en exmiembros del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, la ecuación militar es muy conveniente. Hoy día Estados Unidos logra la degradación de su adversario convencional más efectivo con una inversión que a duras penas alcance el 3% de su gasto militar. El problema del trade-off, querido Jesús, es que de nuevo hay que entender que para Putin las ambiciones no terminarán ni terminarán en el Níper ni en el Don, sino que alcanzan más allá. Van al Vístula, van a la unión de la madre Rusia con el enclave de Kaliningrado, van a la interferencia en asuntos europeos que miran más allá de que en su momento será la brecha del Zuhalki o lo que fue en su momento la brecha del Fulda. Y ahí hay que entender que el día de que Putin cruce el umbral del artículo 5, ya serán muchachos norteamericanos en uniforme los que tendrán que venir a combatir lo que hoy contienen los ucranianos. Voy a leerle la siguiente noticia, dice, el juez levanta parcialmente la orden mordaza contra Trump días antes del primer debate electoral contra Biden. Dice que el juez Juan M. Merchan modificó este martes la orden mordaza contra Trump permitiendo así que el expresidente pueda hablar públicamente sobre los testigos y miembros del jurado en el juicio por los pagos secretos a cambio del silencio de la actriz porno Stormy Daniels que provocó su condena por varios delitos graves. ¿Qué opina de esta decisión del juez que, digamos, le permita hablar a Donald Trump sobre este tema? Mire, Jesús, con esto, y yo creo que esto lo hemos conversado más de una vez con usted, la impresión del electorado norteamericano ha sido contundente y se refleja en la cantidad de donaciones no corporativas que ha recibido la campaña del presidente después del fallo de la corte del señor Merchan. Y está muy claro de que no es justo, no es correcto, ni es coherente sujetar a un ciudadano a un estándar de ley diferente por su orientación, su opinión o su militancia política. El señor Trump tiene el derecho, y esto lo sostengo desde una posición principista, a poder expresarse como cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos con respecto a un proceso en el cual se ha puesto en cuestión no solamente su acción como funcionario público, sino su honorabilidad como ciudadano. Creo que es saludable el levantamiento, pero si tuviera que opinar sin de ninguna forma ser demócrata o republicano, yo no veo el por qué tenga que haber una mordaza para restringir lo que el ciudadano Donald Trump pueda decir u opinar que lo haga diferente a cualquier otro ciudadano de bien en el territorio de los Estados Unidos. Pues don Hugo Hacha, un placer tenerle a usted aquí en América Directo. Un fuerte abrazo. Igualmente, querido Jesús. Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar, de Estados Unidos no vamos a Colombia. Y ahí las noticias, pues como siempre, son muy alarmantes porque está Petro, otro señor relacionado con el crimen transnacional, relacionado con el narco y relacionado con la guerrilla, dice la noticia. El pasado como guerrillero acecha al presidente de Colombia. El gobierno de Gustavo Petro se sienta esta semana a negociar con disidentes de la FAD. Su acceso a milicias violentas y la elección de Venezuela como sede les unen. Y dice la noticia que qué esconde Petro. El señor Magán, lógicamente Petro sabe cómo tratar a los narcoterroristas, porque ha sido parte de ellos. Era oncología. Pero es curioso, ¿no? Se va a Venezuela, donde es un narcostado, no hay garantía de nada, y el acuerdo que se tenga que llegar ahí, seguramente que no sea un acuerdo muy beneficioso para Colombia, ¿no? Era un coleguita, es como nuestro TI. Oye, solamente dos cosas. Rusia tiene 144 millones de habitantes y va disminuyendo desafortunadamente. Y dos, la verdad es que te felicito porque tienes unos colaboradores magníficos. El análisis que ha hecho Hugo Antonio Hacha de la política, esa diferenciación entre el Trump candidato y Trump presidente es muy interesante. Y luego lo que dice de que Putin no se va a quedar solamente con los territorios ahora mismo conquistados en Ucrania, sino que tiene otras visiones. Con respecto a Petro, bueno, Petro nos sorprende continuamente. Es un miembro destacado del club de Puebla, del cartel de Puebla, y lleva a su pueblo, desafortunadamente a Colombia, a acercarse a los postulados más radicales. Ha roto relaciones con Israel. Ha roto relaciones con Israel porque le considera al gobierno de Tayahu y al pueblo israelí un genocida cuando han sido ellos los que han recibido los 1.200 asesinatos por parte de Jamás. Es un personaje que tiene vínculos evidentes, que los tuvo denunciados y contrastados en su campaña política de apoyo de los narcotraficantes. Y eso que gracias a Dios Colombia se ha dado un salto cualitativo. Es decir, la época de los años 80 de los Escobar y tal desapareció y los narcos han saltado más cerca de la frontera con los Estados Unidos a México, incluso a Centroamérica, que al propio Estado de Colombia. Y luego se ha hecho muy amiguito de Maduro porque en definitiva son dos personajes, aparte de populistas, son dos personajes que provienen del socialismo del siglo XXI y de lo peor, que yo creo que no se arrepienten de nada de su historia. Señor Petro, yo estoy convencido que íntimamente sigue siendo un militante, si no me equivoco, del M-19, que era su grupo revolucionario y sigue postulando lo que decía, lo que acabamos de decir del ministro de Defensa de Maduro, que dice que no puede venir a instalarse una sociedad neoliberal, en el sentido más interesante de la palabra y para ellos más desprestigiado y más objetivo. Entonces, Petro hay que estar observándole permanentemente porque desafortunadamente tiene una tendencia muy cercana a los postulados de su vecino. ¿Y cómo se puede luchar? ¿Cómo Colombia podría luchar contra estos personajes marxistas, totalitarios, que forman parte del cárter de Puebla? ¿Tendrían que ser más contundentes los políticos de la oposición? ¿Un estilo Milley, un estilo Novoa, un estilo Bukele? Porque claro, es lo que funciona, gente contundente que tapen todas las mentiras de esta gente, todos los bulos y todo el fango que suele transmitir a la gente, que suelen ser engañadas por esos mensajes totalmente fuera de lugar. Bueno, la responsabilidad de la democracia no solamente la tienen los propios gobiernos, sino la tienen los ciudadanos. Es decir, el resultado de un gobierno es la elección de los ciudadanos, es decir, punto. Entonces, tú hablabas hace poco tiempo, a micrófono cerrado, digamos un poco de la oposición venezolana. Lo que ocurre con Colombia pasa lo mismo, es decir, no tiene una oposición articulada para combatir a este personaje. Pues amigos, se nos acabó el tiempo. Señor Magán, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo. Y a todos ustedes, les vemos la próxima semana aquí en América Directo con más información, con más análisis. No se lo pierdan. No se lo pierdan.